Que onda chavos como estan? Yo soy Ratel, ya se me van a ver raro porque estoy levantandome, mi pelo es un asco y si me veo raro porque me quité la barba En fin, hoy tuve un sueño super raro, que era comentárselos porque hasta yo me quedo así como que what the fuck En el sueño yo estaba con, bueno yo iba a una fiesta, pero no se como que Leon y Aguascalientes se juntó Me dice que yo iba a una fiesta y iba por una chaves y todo, me subo a mi carro y resulta que me encuentro mi mejor amigo de la prepa Y así con traje y todo, de hecho se veía muy guapo el Y luego que onda, como estas, que no se que, empezaste a platicar, ya como le había ido la vida y demas Pero se me hace raro porque es rara la vez que hablo con el, o sea, solamente por via facebook y el esta ocupado trabajando Y pues yo tambien con lo de la uni Y en mi trabajo y Leon y me quedo así como que what the fuck, que esta pasando Y ya, y luego me encuentro a uno de mis enemigos de la prepa, me lo encuentro a la parada del camion No se porque fucking, pero bueno, me lo encuentro a la parada del camion Y me dice Este, una chavita Ay, hola, es Ratel, que no se que Y yo si como que, ah, me esta reconociendo por mis videos O, me conoce, no Pues ya nada mas la salude, hola, como estas, bien Y ya estaba mi, mi enemigo Y luego me dice, ven Déjate, te doy un abrazo Y ya me dio un abrazo Y yo así como que, órale, no O sea, no, no se si es nostalgia O no se que paso en mi cabeza Estaba muy raro eso Pero bueno Después Me encuentro a una de mis Mejores amigas en la etapa de Universidad de Navas Calientes Y, y se baja Y de hecho así No se si era un sueño heterosexual O que pedo Pero se baja así Muy espampamante Ella porque era Ella era muy Pues No muy voluptuosa No la quiero quemar Obviamente sabes de quien estoy hablando Pero se arreglaba muy bien Entonces pues siempre traía así las chichis Así todas Estas pegadas Y bueno El punto es que Pues también Estuvo súper raro Porque Se bajó de una camioneta Así tipo La de Crepúsculo Nada más que en vez de Naranjera roja Y se baja así Bien espampanante Ella Y este Pues yo nada más Me quedé viendo así Pero por eso Se me hizo raro Porque yo dije A ver Se supone que yo soy Gay O sea Pero bueno A lo mejor Fue por la impresión De no haber hablado con ella Desde hace mucho tiempo Y de hecho No he hablado con ella Desde hace un vuelo Y bueno Son de muchos amigos Son de los pocos amigos Que pues normalmente Pues no hablas Y tienes que aprender A perdonar Y demás Y bueno Y bueno No sé Nada más me levanté Y grabé Esto Porque tenía ganas De compartirlo Pero no sé Como que Me sentí así Como que Raro Porque es de la gente Que a veces Pues no Ya no frecuento O no hablo mucho Obviamente Es de sus cosas Por Por vía Facebook Y así Entonces pues Fue con las personas Que pues viví Muchas cosas cañonas Por ejemplo Uno de ellos Este Pasó mi faceta De De heterosexual A homosexual Y pues bueno Él vivió todo eso Y pues le pegó Cañoncísimo También Porque él pensaba Que era de otra manera Y demás Y pero Súper bien Porque me aceptó Por ejemplo Con el otro güey Me imagino Que se involucró Porque Yo había Pues sí A lo mejor Me estoy quemando Pero me vale gorro Yo había salido Con el hermano Del enemigo Para En plan de Pues no sé De ligármelo Y experimentar Con el hermano De mi enemigo Pero Pues bueno Al final de cuentas No funcionaron las cosas Y pues Se tuvo que acabar eso ¿No? Y dices Bueno ya Se acabó Y Y por ejemplo Con la chava Yo me apelé En mi cumpleaños A lo mejor Suena mal Pero pues dices De los 365 Días del año Uno Es tu cumpleaños Y mínimo Ese día Eres el centro De atención Y No sé Todavía me acuerdo Por qué Nos peleamos Y Fue así como que No mames O sea Estuvo súper raro Porque Bueno el chiste Es que hubo Un conflicto Ahí Y si estuvo Se supone que era Mi mejor amiga Entonces Hubo un conflicto Ahí Si estuvo cinco minutos Conmigo en la fiesta Fue mucho Y yo la consideraba De sangre O sea Mi casa Mi hermana De sangre Y no sé Me refiero a que Las tres historias Como que se juntaron En mi sueño Y fue así como que O una de dos Yo estaba Yo siento nostalgia Creo que es momento De buscar a esas personas Para pedirles perdón O Simplemente disculparme Si algún momento Llegué a ofenderlas O Simplemente ellos Están pensando En mi Y no sé O sea Es que es muy Muy raro La verdad Fue un sueño Muy raro Y bueno El chiste es que Hace mucho Que no tenía un sueño Y menos Como lo había soñado Entonces No sé Simplemente me levanté Y quería Quería grabarles Un video Y Y decirles Como me había sentido Estos días Bueno más bien Hoy Con lo del sueño Pues ya bueno Gracias Gracias a ustedes Que me escuchan Y escuchan mis interrogadas Este Pues bueno Fue la forma de que Pues dije Es que tengo ganas De grabar un video Y no sé Es como súper raro Porque Pues me siento raro Porque es como Entre nostalgia Entre sentimientos encontrados Entre Oye Oye Es que Me acabo de levantar Distinto comezón Y No sé Es muy raro Porque Pues jamás Pensé tener Esos sueños raros O no sé Si el inconsciente Me hable No sé Pero bueno A lo que voy Es que vino mal Todo lo que hayas pasado Con X personas Siempre han estado ahí O por algo Fueron tus amigos Entonces Obviamente La gente cambia Yo sé que La gente cambia Y es diferente Pero Aprende a perdonar La verdad Aprende a perdonar Amate Amate como realmente Perdón Me equivoqué Se me fue la idea Pues es que fue raro Fue raro Entonces Para poderte amar Y todo Tienes que Tienes que Tienes que perdonar A los demás Eso es a lo que me refiero Y eso es lo que Yo estoy tratando De hacer Y obviamente Cambiando muchas cosas De mi vida Ya sé Que mis vidas Son medio raras A veces Y son muy De reflexionar Pero bueno Es lo que hay Y quería compartirlo Entonces no sé Si tienen algún conflicto Con alguien Y todo Obviamente Yo sé que no Van a ser las mismas cosas Porque obviamente No es lo mismo Pero Aprendan a perdonar Aprendan a perdonar Y realmente Dense cuenta Si vale la pena O no Rescatar esa amistad Y si no Fue muy chido En su momento O sea Agradezcanle A esa persona Que estuvo En su momento Porque compartieron Varias cosas Y por algo Fueron sus amigos ¿No? Y pues ese es Un mensajito Que les doy Aunque fue Medio raro El sueño Y demás Aún no entiendo Por qué pasan Ese tipo de cosas Ay no sé Es que yo tengo Comenzón por todos Las casas Que me levanto No No tengo piojos Este Y pues nada Nada más Quería compartirles Eso Y que aprendan A perdonar Y si se puede Hacer algo Por esa persona A lo mejor Necesitan de ellas De hecho A mí me Me sacó de onda Porque en uno De mis comentarios Del video De alguno De los videos Una de esas personas Me buscó Y me puso Una así Así como Y así como Tiene nostalgia Pero entonces No sé No sé Qué onda Y no la puedo Contactar Porque bueno Pasaron cosas Facebook Y demás Pero si tienen La oportunidad El contacto Y todavía viven Cerca de la ciudad O algo Y fue mal entendido Estúpido En serio Dense la oportunidad De buscar a esa persona Y pedirles Una disculpa O sea Nunca sabemos Cuando vamos A necesitar De otra persona ¿Vale? Y pues nada Nada más Quiero compartirles Mi super sueño Extraño Y este Y pues a ver Qué pasa De todos modos Este Ya saben que Yo soy ratel Y los quiero Muchísimo Y Pues La lección Del día de hoy Jueves Porque hoy Es jueves Es este Aprendan A A perdonar A las personas Que a lo mejor El día de mañana Ah Maldito camión Bueno En fin Que el día De ayer Perdón Este Hicieron A lo mejor Un Una parte Bonita De su vida O sea Y es padre Ser agradecido Con lo que Tuvieron Y que a lo mejor Ya ahorita No pueden tener Porque ya Ya cambiaron Y todo Y ya no son Las mismas personas Pero no se trata De De rencor Ya olvídense Del rencor Y del odio Y ya Olvídense De todo eso Digo ya Por algo Pasaron las cosas Y pues yo creo Que es momento De Degar a una Bueno Siento yo En mi Y deben de sentir Todos ustedes Que ya es como Una época De perdonar De De No se De De hacer Cosas Buenas Por alguien Sin recibir Nada a cambio Siento Que Es época De 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 amar Es época De Pues no se De muchas cosas Positivas Pero tienen que Empezar por uno mismo Y si no empiezan Por ustedes mismos Pues obviamente Va a valer Cacahuate Y nunca jamás En la vida Van a poder A lo mejor Crecer como Personas Y no Perdonan A esas Personas Ese es el Consejito Que les doy Entonces Este Pues nada Ya saben que yo soy Ratel Ya me andaba Despidiendo Y pues nada más Quería compartirles Este mini Video De lo que estaba Pasando Y pues bueno Voy a consultar Con estas Personitas Este Pues para A lo mejor Es una señal De que aprenda A perdonar O no sé Voy a tratar De contactarlas Y pues ya Les diré Cómo me fue Entonces La lección De hoy jueves Es aprender A perdonar A las personas Porque a final De cuentas Estuvieron con Ustedes En algún tiempo Y llámese Pareja Familia Lo que sea Entonces Pues Espero que Estén bien Y ya Me voy a callar Porque si no Se va a hacer Tarde Y Nos vemos En el siguiente Video Vale Yo soy Grate el niño Saben que Los quiero un chingo Y recuerden Hoy es jueves De perdonar Sale Los quiero Paz